hola jóvenes cómo están sean bienvenidos a este segmento preguntas y respuestas espero que se encuentren muy bien el doctor reynoso con ustedes vamos a contestar algunas preguntas algunas dudas que ustedes tengan y recuerden que el día de hoy a partir de las 2 de la tarde tenemos nuestro vídeo donde realizamos una entrevista al monitor de fisiología mario brand así que les invito a todos ustedes a que vayan a ver ese vídeo vamos a contestar algunas dudas que ustedes tengan cuál es el mejor método para aprender anatomía del sistema nervioso central perfecto excelente pregunta para aprenderse anatomía del sistema nervioso central saber que la neuroanatomía es un poco ficticia y es muy importante saber básicamente cómo manejar esas informaciones que uno tenga pendiente principalmente saber cómo discernir ver de qué texto podemos revisar los contenidos que es lo más importante en esta parte de qué texto ahí podemos utilizar si es neuroanatomía per se o anatomía del sistema nervioso central podemos utilizar el libro de afifi el libro de afifi es un libro de neuroanatomía funcional para ver específicamente las diferentes funciones de esa estructura también podemos utilizar el libro de neuroanatomía clínica de snett recuerden que la neuroanatomía es una ciencia en sí que es muy importante a diferencia de la anatomía de las demás y está un poquito más compleja hay que aplicar en esta parte todos los contenidos que vimos en anatomía 1 anatomía 2 y es muy importante utilizar también el libro de morfología para ver cuáles son las estructuras que hay que estudiar al que les recomiendo en este caso es el libro de anatomía del sistema nervioso en este caso el libro de rubiel el tomo 4 también hay otros libros como el libro de juan garcía porrero el libro de neuroanatomía de juan garcía porrero que éste también lo pueden utilizar el libro de grey para estudiantes este libro también le puede servir de mucha ayuda ahora bien como yo voy a estudiar de manera adecuada recuerden estudiar viendo imágenes si las imágenes ustedes ven de alguna de algún texto que usted leyó trate siempre de buscar las imágenes de ese texto de lo que usted está leyendo por ejemplo si vamos a hablar de el lóbulo frontal lóbulo del cerebro en este caso el lóbulo frontal yo tengo que verificar cómo se divide cuáles son las composiciones de este lóbulo frontal y eso hay que tenerlo en cuenta por ejemplo si yo verifico que tiene diferentes surcos circunvoluciones buscar que es un surco que es una circunvolución que pasa también buscar cuáles son las principales circunvoluciones por ejemplo podemos decir que tiene un surco que está delante del surco central que es el surco presenta justamente entre esos dos surcos podemos evidenciar la circunvolución presenta y eso yo tengo que estudiar circunvolución presenta ok de dónde va esa circunvolución y qué función tiene ahí encontramos el área motora primaria o área 4 del mapa de brockman eso es muy importante tenerlo en cuenta qué pasa como yo me voy a aprender eso primero me voy al libro de morfología en este caso el libro de rubier verificó cuál es la composición del lóbulo frontal cuántas porciones tiene o circunvoluciones surcos y lo voy a estudiando detalladamente luego ya que estudié esa parte me voy al libro de neuroanatomía funcional de afifi voy a buscar ahora qué hace cada una de las porciones del lóbulo frontal por ejemplo vamos a ver la circunvolución presenta qué área del mapa de brockman a nivel funcional se encuentra a este nivel y ahí yo estudié esa parte luego me voy al libro de neuroanatomía clínica de snett y voy a verificar acá cuáles son las correlaciones clínicas que puede tener esa área motora primaria en este caso sin evolución presenta y ahí verificó en qué momento se puede lesionar que presente el paciente de manifestaciones clínicas y a ello estoy aplicando todo neuroanatomía funcional clínica y morfológica ese sería el método más ideal para poder estudiar esa parte así que ya ustedes saben vamos a ver qué otra pregunta tienen ustedes